Hola, hortera. En este vídeo te voy a explicar cómo hacer un tratamiento preventivo para el mildiu, que te va a servir para los tomates, pero te va a servir para la vid y te va a servir para cualquier planta que sea susceptible de enfermar por mildiu. Y en el vídeo lo que voy a explicarte es con qué lo hago. Si vienes del vídeo anterior ya sabes de qué va esto. Esto es suero de leche. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué funciona? Esto es lo más importante. Y al final del vídeo veremos cuándo aplicarlo, con qué periodicidad y a qué hora. Pero antes de seguir adelante, quiero una vez más, como siempre, mostraros mi agradecimiento y reconocimiento a la gente que estáis dando apoyo económico al canal. Gracias a esto yo puedo hacer pequeñas mejoras tecnológicas. Podemos grabar con dos cámaras que son móviles. Podemos mejorar el sonido dentro de mis conocimientos técnicos. Y bueno, puedo dedicar tiempo y recursos a mejorar los contenidos. O sea, que gracias en mi nombre y en nombre de toda la gente que se está beneficiando de los contenidos del canal. Si has visto el último vídeo, esto es suero de leche. Ya Pablo García, un maestro quesero artesano, ya nos explicaba en el vídeo por qué el suero de leche que viene de una fermentación láctica para elaborar queso es ideal para su uso en el huerto. En el anterior vídeo veíamos cómo aplicarlo en el compost y en este vamos a ver cómo evitar, prevenir enfermedades fúngicas por hongos en nuestros cultivos. Y nos explicaba que en el caso este del suero de leche de fermentación láctica, lo que obtenemos es un caldo de bacterias. Y esto es importante. No nos va a servir igual, no te va a servir igual si quieres cortar leche en casa con limón o con vinagre o con cualquier ácido. El suero que vas a obtener es suero de leche, pero le va a faltar el ingrediente principal que nos interesa para este vídeo, para el tratamiento contra los hongos, que son las bacterias. Estas bacterias lo que hacen es transformar la lactosa, que es el azúcar que está presente natural en la leche, transformarlo y en esta fermentación lo transforman en ácido láctico. Entonces, ¿qué tenemos? Estos fermentos que hacen, estas bacterias que hacen, transforman azúcares. Yo esto lo descubrí a raíz de un vídeo de un permacultor. Es un canal en YouTube, es un canal que está muy bien, tiene contenidos muy interesantes, está en inglés, es este vídeo de aquí, te lo recomiendo completamente. Y en este vídeo, Estefan lo que hacía era explicar el tratamiento que él hace en los manzanos y en los frutales, a partir de un producto que él decía, ves, es tóxico, se lo bebía, esto se puede beber. De hecho, con esto se elabora requesón, como comentaba Daniel en los comentarios en el vídeo anterior. Así es. Y entonces, lo que hace en este vídeo es explicar cómo fumiga directamente con este subproducto de la industria quesera, que es que se tira, se tira en caso de pequeños talleres o pequeña industria quesera. Esto es un problema, porque el gestionarlo tiene una carga orgánica muy fuerte, entonces es complicado. Y allí donde lo tires acaba perjudicando por un exceso de nutrientes, por un exceso de nitrógeno. Entonces, bueno, es un buen reciclaje, es una buena simbiosis, y si tienes algún quesero cercano, le harás un favor probablemente si le propones retirarle el suero de leche, que es un subproducto. Entonces, en este vídeo lo que hace es utilizarlo y explica por qué funciona, y yo te lo voy a explicar en este vídeo, por si no hablas inglés. Esto que ves en la imagen, estos son estomas. Todas las hojas de los vegetales tienen estos pequeños orificios. Por aquí, esto es uno de los elementos en lo que es el sistema de la fotosíntesis, que hacen posible el milagro de la fotosíntesis, el milagro de que las plantas puedan, gracias a la energía, a la luz solar, puedan fijar, y voy a ir haciendo esto, puedan fijar el carbono que está en el aire y construir azúcares. Y estos azúcares, que en el caso de la leche están en la lactosa, están en la base de la vida, los necesitamos. Y los vegetales los necesitan especialmente porque la celulosa no es más que un compuesto, no es más que un azúcar muy compuesto, ¿vale? Hay otros muchos, ¿eh? Almidones, la quitina, el caparazón este de los insectos, también es un azúcar complejo, es un polisacárido. Y entonces, estos estomas ayudan a que la planta pueda coger el CO2 atmosférico y devolver oxígeno y también devuelve agua. En esta operación a veces sucede que pueden haber, aquí tienes los estomas vistos en detalle y en esta otra imagen los tienes vistos en una sección transversal. Normalmente están en la parte inferior de la hoja. Entonces, fíjate que hay estos espacios de aire que están ahí y que a veces puede ser que azúcares propios de la savia de la planta, de los que esté formando, salgan a través del estoma. A veces salen a la hoja y quedan en la superficie de la hoja a través de pequeñas picadas, a través de pequeños rasguños que pueda recibir la hoja, pues por el contacto con algo, con el viento, con otras hojas. Por eso, por ejemplo, con el caso de las tomateras, soy tan escrupuloso con el tipo de cordel que utilizo para atarlas. Siempre algodón, siempre algodón y con mucho cariño. Porque a veces un poco de viento, solo que se produzca un poco de viento y hace que la planta vaya teniendo un poco de roce y ahí se produce una secreción de azúcar, se produce una herida. Fíjate otra vez en la sección aquí, esto que ves aquí es la capa cerúlea. Ahora, hablaré de esto también en otro vídeo. Me estáis comentando, me hacéis muchas preguntas acerca de si compostar determinados tipos de hojas, si se puede utilizar para hacer acochado. Vamos a volver con este gráfico en otros vídeos. La capa cerúlea es la clave en este tema. Suscríbete, suscríbete al canal y así cuando salgan los otros vídeos, si YouTube se porta bien, porque no siempre lo hace, vas a recibir el aviso y podrás verlo. Y entonces, ¿qué pasa con estas secreciones de azúcar que quedan en la superficie de la hoja? En principio no pasaría nada, pero cuando hay rocío, cuando llueve, por ejemplo, días como hoy, que no está haciendo un sol intenso, puede ser que haya una pequeña lluvia, esta agua que se deposita en la superficie de la planta y de la hoja se mezcla con el azúcar y, amigo, aquí los hongos que están presentes en el aire, que están en todas partes, encuentran agua con azúcar y esto les encanta. Les encanta porque se implantan. Y en el caso del mildiu, el problema está en que cuando empiezan a transformar estos azúcares, tiene capacidad de entrar en el sistema vascular a través de la hoja, no a través de la capa cerúlea, pero sí a través de los estomas o de rozaduras o pequeñas picadas que pueda haber y se introduce en el sistema vascular de la planta. Por eso es tan difícil cuando los tomates cogen mildiu, cuando están afectados por mildiu, actuar, porque la enfermedad ya está dentro. Puedes ir quitando todos los tejidos que veas ya con necrosis, que veas afectados, pero si llega al tallo principal de la planta, pues bueno, vas a hacer lo que puedas, pero el preventivo ahí ha quedado. ¿Qué pasa cuando tiramos este producto? Fíjate por qué hay que filtrarlo. Fíjate que estas partículas, que no es más que este gel que comentaba Pablo en el vídeo anterior, con lo que se hace el queso, están en suspensión, son muy pequeñas, no han quedado interceptadas en el molde, y entonces están aquí en suspensión y no te interesa nada que te entren aquí con el fumigador, porque te van a obturar la salida y le vas a ir dando presión y lo más probable es que te cargues o la válvula o el recipiente, o ambos. Entonces hay que filtrarlo siempre. Y ahora veremos cómo se utiliza. Entonces, ¿qué pasa cuando el mildiu entra en el sistema vascular? Pues que la planta ya está afectada. ¿Qué pasa si nosotros rociamos la planta con este suero de leche, que es este caldo de bacterias? No es cualquier suero de leche. Recordad, suero de leche procedente de la elaboración de un queso de fermentación láctica. Pues lo que sucede es que aquí lo que tenemos es, vamos a poner un poco más aquí que se vea, lo que tenemos aquí es agua, tenemos minerales, minerales de cuáles? Pues minerales de estos que nos interesa que estén en el suelo para que las plantas puedan absorberlos y puedan absorberlos y utilizarlos como alimento para construir sus estructuras. Y tiene calcio, que es uno de estos microelementos que son necesarios, muchos otros. ¿Qué pasa con estos minerales cuando los aportamos directamente en la hoja junto con el agua? Pues que puede ser que en algunos casos haya absorción. Esto funciona aplicado en la hoja como un abono foliar. Es exactamente lo mismo que cuando tiras purín de ortiga. O si compras algún producto ecológico que esté basado en aminoácidos, también. Porque aquí también están las proteínas que no quedan separadas en este proceso de separación de las fases, de la fase sólida y la líquida de la leche, de esta sinéresis química, que nos explicaba Pablo. Y que todo esto quede a disposición de la planta si puede absorberlo o a través de los estomas o como sea. Pero como un abono verde. Pero sobre todo están las bacterias. Están estas bacterias que han estado transformando la lactosa y que lo que les gusta es comer azúcares. ¿Y qué sucede cuando están en la superficie de la planta? Pues que empiezan a comerse los azúcares que de natural excreta la planta. Que de natural están en la superficie de la vit, del frutal que tú quieras, del tomate. Y que al transformarlos lo reducen, reducen mucho la cantidad que hay. Y esto produce que cuando aparece el mildiu, cuando hay condiciones propicias para el mildiu, para el oirio, pero principalmente para el mildiu, hablamos en este vídeo, no encuentre azúcares. No encuentre azúcares porque es que las bacterias que están aquí, que tú ya has introducido, ya se los han comido. Y el funcionamiento es este. Es así de sencillo y así de fácil. La gran complicación aquí es que si tú coges este suero que está vivo, te llevas ahora 25 litros y los quieres guardar durante todo el verano, probablemente cuando abras la próxima vez la garrafa, pues el suero va a empezar a explicarte chistes porque va a estar más vivo que nunca. Habrá evolucionado. Probablemente esté albergando una descomposición anaeróbica. Esto quiere decir que puede empezar a pudrirse y no es nada interesante. Hay que guardarlo en la nevera. No es un problema que puedas recoger mucho porque ya has visto en el vídeo anterior que esto como activador del compostaje es una maravilla. Esto sí que es oro. Y nada, vamos a acabar de llenar el pulverizador y vamos a ir a los tomates y veremos la aplicación. Y allí te explico con qué frecuencia tienes que hacer el tratamiento y a qué hora del día. He acabado de grabar el vídeo y mirando los tomates he pensado, es que en justicia estos tomates me están diciendo, puedes hacer el favor de dejar de hacer vídeos y de estar aquí y quitar las malas hierbas y atarnos, que lo estamos pidiendo a gritos. Y aquí tengo algunos de los tomates que he plantado este año. Es importante explicar que otro punto de entrada del mildiu es cuando hacemos esto. Por eso muchos años lo que hago es plantar los que vayan reptando por el suelo. Porque cuando arrancas esto queda una cicatriz pequeña y esto no es un problema. Pero cuando tienes que arrancar un chupón más grande, una sobaquera más grande como esta, sí que queda un punto de entrada hasta que cicatriza para el hongo, pues que es mal asunto. Porque esta savia, esta especie de líquido que segrega en la herida, contiene azúcares. Azúcares y agua y ya hemos explicado que esto les va a encantar a los hongos y especialmente al mildiu. Y esto no tiene más secreto que rociarlo todo. Yo lo hago directamente, no me complico la vida. Y ahí está. Y intentar un poco que quede por todas partes. ¿Qué tema tiene esto? Lo hago ahora a esta hora, ahora es a mediodía, porque es la hora que puedo hacer el vídeo. Y porque no hace mucho sol. Pero si ahora hiciera un sol implacable, esto lo mejor es hacerlo por la tarde. Que quede el efecto, que quede ahí todo el rociado durante la noche y que vaya haciendo su función. Y que estas bacterias se implanten ahí. Y las que encuentren azúcar, pues que vayan haciendo lo que queremos que hagan. Y cada cuánto se tendría que implantar. Pues bueno, esto funciona, ya lo ves por contacto. Esto cuando la planta del tomate vaya haciendo nuevos tejidos, nuevas hojas, vaya creciendo. Claro, ¿dónde vas a tener esto? Pues lo vas a tener allí donde has pulverizado. Entonces, bueno, yo más o menos un buen criterio es pulverizar cada dos o tres semanas. Otro criterio puede ser hacerlo, mira, se ha obstruido. Esto lo tenía que haber puesto... No, está tirando bien. Hacerlo cada dos o tres semanas. Otro criterio puede ser cada vez que atas, pues que habrá crecido un palmo o un poco más, pues también darles la aplicación. Y ya está, nada más. Hay otro vídeo muy bueno sobre la poda del tomate, que es de otro canal que me gusta mucho y que está muy bien y que también es un canal con mucho rigor. Te lo dejo aquí, espero que te sea útil y nos vemos en próximos vídeos.